Bueno, entonces, el expresionismo es un movimiento artístico que surgió en Alemania y surgió en el siglo XX. Es muy diferente a lo que veníamos trabajando, que era la línea, la forma, las figuras geométricas muy definidas. Aquí, ahorita vamos a notar que para el artista lo más importante es el color, las emociones de lo que está pintando, que los personajes muestren eso, a una línea muy definida, perfecta, muy bien hecha, que era lo que estábamos practicando nosotros, esas líneas cada centímetro, cada milímetro. Entonces, aquí es más libre el trazo y es más libre el dibujo y es más libre la pintura. Entonces, el pintor expresionista, para él lo más importante es el objeto. O sea, digamos, aquí en este caso son unos edificios, aunque no están tan definidos, sí se nota que es una calle, que aquí hay un parque, que hay personas y los colores son así, muy vivos. O sea, no son colores, usan muy papel gris y los colores muertos, sino más bien usan los primarios, como pueden ver aquí el amarillo, el azul, el rojo, pero son unas manchas rápidas que expresan de todas maneras lo que está sucediendo. Entonces, aquí vamos a ver que hay grandes artistas que han trabajado esto, utilizando esos pocos colores, como Paul Klee, aquí en este pez. Ustedes ven que son manchas muy rápidas, ahí con el puntelo les estoy mostrando, y medio se define más o menos la figura del pez. En esta otra, ya hay, está la figura humana, también están en una tarde en un parque, y si no fuera por los sombreros y algunas cosas ahí de los vestidos, no se vería que son personas, sino también haría parte de las manchas. Estos paisajes como el que estamos viendo aquí abajo de Kandinsky, si ven, es una calle con unos árboles, pero no tiene ningún detalle, son manchas, 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 así como la estoy haciendo yo con el puntero, que ustedes las van a hacer con el pincel. Una cosa muy rápida. En este, aunque se ve definido, o se adivina la forma del caballo, no está definida totalmente, sino son las manchas las que lo van formando, y pueden ver que el paisaje son simplemente unas pinturas muy rápidas, ahí en azules y rojos, que muestran nuevas montañas lejanas. Este cuadro que ustedes lo han visto, muchas veces creo que es más famoso de la época de Edward Munch, es el grito. Entonces, ¿qué era lo más importante ahí en esa tempestad o en ese terremoto que hubo? Mostrar la angustia del personaje, aunque no tiene definido si el cabello o cómo era, si era alto o bajo, o cómo estaba vestido, sino la expresión de terror frente al acontecimiento. Entonces, fíjense que ahí no estamos, como en otras pinturas que ven ustedes, que está muy definido todo, que la manzana es una manzana muy bien pintada, que la florecita es muy bien pintada, sino que son manchas, que van definiendo espacios, y esos espacios van mostrando algo de forma, como esta iglesia que se ve aquí atrás de un pueblo lejano, pero no hay nada en detalle. Entonces, fíjense esta obra, cómo está representando la calle de un pueblo, con los colores básicos que tenemos ahí, que son los rojos, naranjas, verdes, amarillos, sin que haya ningún detalle de la reja, de la ventana, ni de la plertica, sino son manchas. Este es el trabajo que vamos a realizar hoy. Entonces, fíjense bien la forma, que vamos a hacer una, dos, tres, cuatro casitas, y con manchas así muy rápidas. Entonces, les había pedido su cartulina, sus vinilos, espero que tengan sus materiales. Los que no consiguieron vinilos o témperas, nos toca hacerlo con colores, pero entonces, en lugar de hacer la mancha, vamos a hacer rayas muy rápidas. ¿Listo? ¿Comentarios? Entonces, mira Dana, aquí les voy a mostrar el esqueleto, o sea, esto lo dibujé rápido, yo aquí con el mouse, para que vean qué es lo que tenemos que dibujar, y después retrocedemos, para que vean cómo vamos a mancharlo. Si quieren, pongo las dos cosas en una sola página, para que vean este más pequeño, y se vayan guiando por el que hice. ¿Listo? Dana, abre el micrófono. Dime. O Samuel, alguien que me opine. Sí. Dime. Pues eso, de todas maneras, yo creo que les daré plazo para hasta el martes. ¿Sí? Ahorita subo la imagen, cuando termine la clase a la plataforma, para que la miren allá, y la vayan coloreando. Hoy tratemos de hacer el dibujo. Entonces, fíjense que vamos a trazar esta línea muy tenue que tengo aquí, que de pronto usted alcanza a ver el azul, es como siempre el centro de la hoja, ¿no? Entonces, ahí están las dos, la hoja con su centro, y vamos a empezar con esta casa. Fíjense el techo aquí, muy cerca a esta línea. Y se dan cuenta, para mí no es tan importante aquí el dibujo, que la línea queda recta, puede ser un dibujo rápido, porque todo nos lo va a dar, después son las manchas que vamos a aplicar sobre ese dibujo. Si notan, ya después no se ve la línea tan definida, porque la tapa incluso la pincelada. Entonces, vamos haciendo, y me van preguntando, ¿vale? ¿Listo? Entonces, por lo menos, intentemos ir haciendo el dibujo. Esto es para la próxima clase, me perdonan. ¿Listo? Entonces, ahí me van preguntando, yo sigo conectado, y ustedes me van mostrando. Juan Diego no se coma las uñas. Juan Diego, Pechino. Samuel, ¿por qué está en contraluz, hermano? Usted no se le ve sin una sombra negra como... Samuel, Jesús, está muy oscuro ahí, usted tiene que voltear el computador. ¿Y quién activa la cámara? Batman. ¿Me lo recuerden? Entonces, vamos trabajando. Tracen primero sus ejes centrales, que es esta línea vertical y esta línea horizontal. Y van haciendo ese mapita. No lo definan como que es la casa, sino vamos a hacer unas rayas rápidas ahí, para después ir trabajando. ¿Listo? Eso, cuadró mejor un Samuel. Bueno, por favor, entonces, empecemos a trabajar. Hola, y Samuel García, se está dejando el cabello largo, eso me parece interesante. La última, el hoy calvo. ¿Qué voy a hacer afro? Voy a hacer afro, pero... Ah, bueno. Matías, no lo escuchó. Matías tiene ya un... Aquí estoy. Ah, bueno. Jaime, la escuadra que sea solo para trazar estos ejes, ¿no? El resto lo vamos a hacer a mano alzada, porque no nos demoramos. Y recuerden que, lo que les dije, en el expresionismo no es tan importante la exactitud del trazo, sino más bien empezar con el color, a definir qué son techos, qué son arbustos, qué son las montañas. Entonces, no se preocupen tanto de usar escuadras o reglas ni nada, sino ir definiendo más o menos. Y yo, constantemente, les voy a estar pasando, les voy a estar pasando la imagen para que vayan haciéndose una idea de qué es lo que estamos haciendo. ¿Alguno de ustedes perdió estética? ¿O sea, tiene que recuperar mañana? ¿De este curso no creo? No, no. Posible que el curso preferido mío y el más juicioso, alguno haya perdido. Bueno, hay Camila Araujo que se demoró en mandarme los trabajos. Y ya... Pero llegaron, llegaron. Lo importante es que llegaron. ¿Tienes gripa? Llevo un mes enfermo de gripa y de tos terrible. Entonces, ahí me ha tocado tomar tanta hierba y cosas hay y jarabes y cosas y ahí estoy saliendo más o menos, pero tú ves siempre como enfermo. ¿Tarita, cómo vas? ¿Bien? No, hasta ahora sacándole punta al lápiz. No, no, no. Bueno, entonces no se preocupen que más tarde apenas termine, mejor dicho, apenas cierre aquí con ustedes, voy y subo el dibujo para que noten, vean el color y todo allá en la plataforma y les doy plazo hasta el martes para que lo terminen porque el trabajo es larguito. Lo que quisiera es que sábado y domingo no se dediquen a mi clase, no se dediquen sino a descansar. Entonces, lo que alcancen a hacer hoy en la tarde, como no tienen que recuperarme, imagino ninguna, mañana no hay clase porque están recuperando y ustedes son los juiciosos, ustedes van haciendo de trabajo y con calma. ¿Cierto, Camila? Camila, ¿por qué le quitaba la cachucha si estaba más deportiva? ¿Profe, el esquema se puede hacer con marcadores? Igual me tenía que recoger el pelo, entonces. Esto con marcadores realmente no, tienen que verlo con un lápiz, tienen que verlo con lápiz porque después no debe notarse la línea, fíjense que después eso, el mismo color va tapando todo, entonces si es con marcador y como el vinilo es transparente se va a notar la línea debajo y ya no quedaría la obra así como tan obra de arte. Entonces vamos a hacerlo solo línea muy suave y después con el pincel vamos tapando todo. En esto quiero que sean muy creativos, o sea que la pincelada no traten de imitar exactamente como la hizo a Jack Andinsky sino que ustedes van manejando su pincel en unas pinceladas libres y usando más o menos los colores que usó él y se van a dar cuenta que es muy diferente lo que hace cada uno y como siente el color cada uno. Eso va a quedar muy bonito. ¿Y así han estado oficiosos en las otras clases? Sí. Eso, es que es un curso muy juicioso, eso me parece muy bien. Pues Matías es como siempre pero el resto sí está bien. Matías siempre que comparten pantalla rayándola. ¡Ay, Dios mío! Eso ya me hicieron los de noveno y me pareció una grosería que uno esté trabajando y le está rayando. Por eso, imagínate que yo trabajo sobre la mesa y pongo la cámara atrás, entonces se ve lo que estoy haciendo y ellos supuestamente no vieron nada, que ellos no, el único curso que dice que no ha visto nada. El resto hemos trabajado muy bien, ayer está trabajando caricatura con Octavo y estuvieron contentos porque así trabajó uno rico, como hacía yo en el tablero pero ustedes van viendo en mis manos trabajando y ahí vamos compartiendo y vamos absorbiendo preguntas y se hace divertida la clase. Además, se relajan un poquito ustedes también de otro tipo de materias. Entonces, ustedes tienen libertad de hablar un rato de compartir. Alejandro, también me alegra verla con su cachucha bacana. Es que está haciendo mucho sol. ¿Te da el sol ahí en la ventana? Ah, bueno. Gracias. Bueno, cuénteme algo porque ese silencio está como abrumador. Gabriel, ¿usted es el que más habla? ¿Alguna cosa? No, pues, el techo ha estado muy bonito estos días y no sé qué más. O sea, ¿mejor el horario así como está ahorita? Que tengan un poco más de clases o cómo se sienten así? No, así no. Está muy aburrido cinco clases al día. ¿Y antes tenían apenas dos o qué? Sí, como tres. Cinco clases y los mejores. O sea, hoy ¿hoy estuvo más pesado? No, ahora son En la clase social casi me muero. ¿Por qué? ¿Muy larga o qué? Muy extensa. Sí, pero en la clase de biología yo casi me muero también. Pero es que como todos tenemos que irnos acostumbrando. Pero la de sociales estuvo chévere. Bueno, de todas maneras recuerden que empezamos un poco tarde. Si por alguna razón se cierra, pues, ustedes siguen trabajando ahí y yo mientras tanto voy y le subo el dibujo, lo que sea. ¿Ustedes pueden ahí hacer captura de pantalla? O sea, ya que está el dibujo, si todos hacen desde el computador una captura de pantalla, pues, queda una vez ahí. ¿Al fin me va quedando bien? Espérate, ¿dónde te veo? Acá. Aquí ya vale, ya te vi. Sí, ahí está bien. ¿Empiezas a pintar? Entonces, si ya tienes, siempre, siempre que empecemos a pintar, por favor, empiecen de arriba hacia abajo, ¿no? Para que no se vaya a manchar. Entonces, empiezas a hacer esas manchichas azules y amarillos. Ahí no tienes que retenir porque la pincelada es la que te va a dar la pincelada es la que te va a dar los contornos y el color. No necesariamente se debe notar la silueta. Entonces, no vamos a hacer la línea definida como en otros cuadros que se ve el borde y aquí no vamos a trajar borde. El pincel, cuando tú estés haciendo, digamos, todas estas manchas atrás, estos espacios ya van a quedar definidos. Entonces, no te preocupes lo que te digo. Tú puedes hacer manchas al azar, pero usando los colores unas para un lado, otras para otro, como hicimos alguna vez cruzando las pinceladas y ahí se va definiendo todo. Aquí no nos importa que la ventanita quede exactamente el cuadrado ni nada porque fíjense que son manchas. Eso es la diferencia con los otros estilos de pintura que el expresionismo era lo más importante el color que definir exactamente cada cosa. Entonces, como ven, no es una cosa tan complicada. Entonces, vuelvo a... Vuelvo al dibujo, eso. ¿Quién me pregunta qué toca hacer? Hay que hacer el dibujo que está aquí y después tenemos que pintarlo como está aquí. ¿Listo? Para el que preguntó. Listo, el que va terminando, por favor, va empezando a manchar de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¿Por qué arriba hacia abajo? Porque uno tiende a poner la mano sobre... Uno tiende a poner la mano sobre... Y se va untando. Es que se me perdió. Ahí ese Samuel se volvió chistoso. Ya le mando... Uf, qué triste. Ya le mando un taja lápiz. Bueno, volvemos a ver. Willy, lo puedes prestarlo. Ahí lo prestó uno. Dime. Gracias. Ahí está su taja lápiz. ¿Tomar un pantallazo del dibujo o de todas maneras tengo que subírselo a la plataforma? Pregunto. Ya, ya. Tomamos pantallazo, Willy. Tómele pantallazo mejor. Bueno. Lo que les voy a poner es... Bueno, ahora lo subo y les pongo plazo hasta el martes a mediodía. ¿Dana, estás con maduría, Dana Torres? No. No creo que en artística te aburras tú. Ah, bueno. De Samuel no iría nada, pero, ¿Dano? Que se va a aburrir. Luego. Yo soy un artista, ¿no? Me mataron, me mataron. Están matando. Daniel, ¿puedes silenciar tu micrófono? Si es para decir esas bobadas, siléncio. Silencio. O sea, me escucha la voz todavía así como con mucha gripa, ¿sí? Sí, un poco, Willy. Sí, se ve muy enfermo. Ahí voy saliendo. ¿Cómo te parece que he salido, ¿cómo les parece que he salido solo una vez de estos días desde que salimos del colegio? El resto he estado completamente encerrado aquí en mi casa. Pero me ha servido porque he pintado varias cosas que después les mostraré unos retratos que estoy haciendo otras cosas ahí aprovechando el tiempo. ¿Estaba difícil el dibujo? ¿Cierto que no? No, Juan Diego con esa pereza. me ha servido. Sí, señor pintor. Ese pintor se llama Kandinsky de ruso. Entonces, fíjense, después vamos a notar que él hizo este tipo de pintura de expresionismo puro así y después viene otra tendencia que se llama expresionismo abstracto que es el que vamos a ver en la próxima clase. Y se van a dar cuenta que este mismo pintor fue casi que el más representativo de ese movimiento pero ya todo abstracto, abstracto. No era nada definido sino pintura abstracta y también fue uno de los más famosos a través de la historia por ese movimiento. ¿Me pregunté? Willy, yo soy el más el mejor dibujando abstractamente. A eso sí le creo. Sí, Willy. Y revisando abstractamente la plataforma también se puso muy abstracto, ¿no? Casi no encuentra la... Casi no encuentra lo que teníamos que hacer. Pero ahí cumplió Gabrielito, lo veo bien vecino. Sabía que somos vecinos, ¿no? Sí. Eso. ¿Y al fin conseguiste cartulina? Sí. Sí. Sí, sí la conseguí. Sí, por ahí de vez en cuando abren sobre todo esa papelería que queda como llegando a la vivienda creo que la abren siempre. Por si alguien necesita y de la familia sale alguien que por la décima llegando a la vivienda hay una papelería que es más o menos constante en abrir. les comento ahí a mis pupilos que eso lo hice con el mouse a mano alzada ahí en PowerPoint, ¿no? Entonces con la herramienta esa que tiene un lapicito ahí fui trazando y les hice ahí más o menos el esquema. Cosa que voy a hacer ya a partir de la otra semana pero con la mano sobre el tablero. Ok. Hola, igual José Pérez no lo escucho ¿Cómo va, Juan? Mucho juicio Juan José Sí, profe. Eso, pero está muy callado yo decía está bien que respeten el micrófono pero lo pueden abrir para saludar. ¿Está como Matías también, Canzón? No. No, profe. Ah, bueno. Matías no lo he escuchado yo, ¿no? Dicen que es Canzón ¿de dónde? Profe, Matías es el que es Canzón Yo no. ¿Y cómo han hecho para no pelearse? Si no se pueden ver como antes. Ah, debe estar terrible eso. No, profe. Por WhatsApp hay uno se pelea fácil. Pero verbalmente. ¿Puedes colocarlo con la cantidad? ¿Ya? ¿Tómalo pantalazo, chica? ¿Está en el computador? Si estás en el computador hay una tecla arriba donde está F1 y todo eso que dice IMPPAND ¿Ok? O sea, impresión de pantalla oprimen esa y después la pegan en cualquier parte. ¿No hay otra que es PRT si se llega a ese recuo? Sí, pues está muy largo eso en cambio aquí simplemente oprime uno esa esa tecla y ya lo pega. ¿Listo, vale? ¿Listo, pues? ¿No sé si voy bien? A ver, otra vez Camila, muéstrame. Camilita, ahí vas más o menos lo que pasa. Sí, ahí está bien. Es que hay un problema es que la luz no deja ver pero ya veo aquí tu techo y todo eso. Sí, ahí está bien. Entonces, recuerden siempre vamos a empezar a pintar de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo no van a empezar aquí sobre todo a Samuel que le gusta hallar la contraria van a empezar aquí a pintar abajo no de arriba hacia abajo para que no manchemos el trabajo. Alejandra, hay que aprovechar que tienes materiales para para expresarte. bueno, entonces me informan que en 10 minutos que debe ser menos se va a cerrar la sesión entonces ¿quién va a empezar a rayar aquí? Ya vi a alguien ahí con malas intenciones entonces como acordamos ¿yo puedo ver quién hace eso? y eso tienen que enseñármela te vas al donde dice compartir cuando aparece todo lo del micrófono o el video y hay unos tres puntos que dicen más ya a la derecha y ahí dice mostrar nombre del anotador gracias por ese truco me gusta y a la Valentina ¿por qué está tan callada y también? concentrada Don Diego ¿a qué se paró? se va a molestar a la mamá estoy seguro si no es canzón lo de siempre porque lo de siempre es canzóncito canzóncito debió ir a hacerle cosquillas a la mamá de Juan Diego y zapo canzón y zapo eso no es esa expresión esa madre Gabriel ¿qué pasó Camila? cuéntenos el chiste ¿alabujo Camila? señor ¿cuál fue el chiste para que nos riemos todos? nada pero ahora ¿y por qué se había salido Samuel Jesús ¿quién lo sacó? ¿quién lo sacó? ¿quién lo sacó? esta no es la excepción esta no es la excepción o sea virtualmente se comportaron también muy bien entonces eso enriquece el conocimiento y el aprendizaje si nos portamos bien puedo confiar en ustedes para hacerles cosas siempre con dedicación que sé que van a permitirse trabajar dedicadamente entonces me gusta eso que seguimos siendo iguales yo les agradezco su comportamiento les agradezco que cumplan con sus trabajos como les digo entonces voy a subir a la plataforma que puedan hacerlo despacio en esto les voy a pedir el favor no tiene que quedar exacto ni perfecto porque es la primera vez que vamos a trabajar y no estoy yo allá para irlos dirigiendo tan puntualmente cada pincelada ni nada entonces tampoco quiero que van a hacer manchones a la loca y unos mamarrachos sino que traten de hacerlo lo más parecido pero no podemos o sea la idea no es que quede perfecto porque nada puede quedar perfecto sobre todo ahorita que estamos aprendiendo pero hagan su mejor intento sobre todo los colores que queden vivos y eso nos va a quedar bien ¿correcto? ¿alguna pregunta antes de que nos retiremos? ah Willy que si ya me subiste la nota como ustedes saben mañana que es 30 es el día que abren la plataforma pues a mañana 30 van a abrir la plataforma para las recuperaciones y ahí subimos las notas que quedan pendientes entonces notará mañana que su nota cambia listo perfecto eso bueno entonces ha sido un placer estar con ustedes por favor terminan eso termine el boceto buena Marcos que velocidad yo también buena Juanco de todas maneras les coloco la imagen en plataforma ¿no? sobre todo para la coloreada gracias Willy bueno entonces feliz tarde que se portaron muy bien que se les quiere mucho ojalá nos podamos volver a ver vale chao 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 gracias lo mismo a mi también me agradó verlos chao cuídense Willy bueno gracias chao nunca cambio chao 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 chao